Desde el sábado anterior, quizá usted se ha encontrado a lo largo y ancho de la calle 49, sector comercial de Barranca Bermeja, con letreros, vallas y anuncios como estos que dicen, soy Barranca Bermeja y compro en mi ciudad. Pues bien, esta es la campaña que viene impulsando en los últimos días final con la Cámara de Comercio y la Alcaldía de Barranca Bermeja, con el fin de incentivar a la comunidad a comprar en nuestra ciudad. Todos los negocios de Barranca Bermeja están preparados y están muy dispuestos para atenderlos de la mejor manera en esta temporada de Navidad y fin de año para que puedan hacer sus compras con comodidad, con tranquilidad, a buenos precios, con buena mercancía. Enlace Noticias quiso abordar a los comerciantes de toda la calle 49 para que nos cuenten qué piensan acerca de esta iniciativa. Algunos coinciden en asegurar que comprar en Barranca Bermeja es un acto solidario de contribuir con la economía local. Invertir en Barranca es lo apropiado, los barranqueños sabemos la situación económica por la que está pasando Barranca Bermeja y sería muy bueno el motivo de que invertir en Barranca. Comprando en nuestra misma ciudad y eso y dejando lo que trabajamos acá mismo en Barranca Bermeja, que sería lo mejor que puede haber. Este es bien hecho y así me gustaría que la gente sepa que aquí tenemos buena mercancía, buena atención al público, buen todo, entonces eso es lo que hace falta que la gente sepa en que Barranca y no tiene que viajar a otro lado. Parece excelente, espero que sigamos con esas mismas ideas que se van a presentar en este momento y que nos sigan apoyando la alcaldía nuevamente con la Cámara de Comercio o FENALCO. La gente, ¿qué piensa la gente? Consultamos también con ellos, ya realizaron sus compras, si no lo han hecho, ¿dónde piensan hacerlo? Y si en Barranca Bermeja encuentran de todo, ¡escuchemos! ¿En eso estamos? Estamos en esa suavía porque apenas está empezando diciembre. Barranca compra Barranca, claveza. Aquí en Barranca Bermeja hay que comprar lo que es de nosotros, en Barranca Bermeja se consigue de todo y barato, bueno y barato. No, no pienso comprar este año nada. ¿Por qué? Que no hay dinero. ¿Y le parece buena opción comprar en la ciudad? Sí, claro, hay muchas promociones, hay variedad de cosas. Sí, hay mucho para escoger y pues los precios son asequibles. Entonces, ¿para qué irse para otro lado si acá lo encontramos todo? Esta campaña, yo soy Barranca Bermeja y compro en mi ciudad, se estará impulsando durante todo el mes de diciembre. Lo cierto es que FENAL, con la Cámara de Comercio y la Alcaldía de Barranca Bermeja, pretenden en los próximos días incentivar a los barranqueños a que compren en Barranca Bermeja a través de ferias que incluyen algunas promociones y también ofertas. Este es un informe especial de Neila Cosio para Enlace Noticias, con la Cámara de Luis Ángel Flores Uri. ¡Gracias!